¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Lina! ¡Ah, Lina es de Lina, vale! Bueno, entonces venga toda la García. O no, todo con la García, vamos. ¡Ah, me caí! ¡Pero, Marto! ¡Ay, Dios mío, Marto! ¡Dios! Y otro ahí... ¡Rápido, coño! ¡Obe! ¡No, tío! Poco la lengua, imbécil. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Estás cargando! ¡Ah! ¡A dormir! ¡Está cargando! ¡A dormir! ¡Y otro como ir a dormir, tío! Este que hace, no hay... ¡A todo, todo! Eh, apagar las luces. ¡Olé! ¡A la salud! ¡Giladio! ¡Hala! ¡Está ahí, gente! No, no, por ahí no. ¡Es por aquí! ¡Es por aquí, gente! ¡A aire fresco! ¡Cúrate! ¡A aire fresco! ¡Está ahí, la witch! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el refugio! ¡Refugio! ¡Ah! ¡Son... son... son... partidas rápidas, eh! ¡No, no, no, no! ¡Otra! ¡Hostia, Marto! ¡Ele rape! ¡Ah! ¡Hue vuelto! ¡De mierda! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, ayuda de Marto! ¡Voy, déciles, coño! ¡Voy, voy! ¡Estoy cargando! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Que tenía yo un botiquín! ¡Es mi botiquín, García! ¡Que es mi botiquín! ¡No, tío! ¡Ah, te lo pongo! ¡Ah, te lo pongo! ¡Espérate! ¡No, tío! ¡Ah, te lo pongo! ¡Ah, te lo pongo! ¡Espérate! ¡Marco! ¡Igual hay una botiquín ahí, eh! ¡No llore, no llore! ¡No llore! ¡No llore! ¡Venga! ¡Eh! ¡Lloro, lloro, lloro! ¡Levántate! ¡Este Cetotacra! ¡Ja, ja, ja! ¡Alcaparra! ¡Qué ofensivo, eh! ¡Je, je, je, je! Bueno, a mí me ha pegado antes, ¿sabes? Así que no sé Un poco se lo merece ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Dámela, Marto! ¡Dámela, por favor! ¡Dámela! ¡Ah, vale! ¡Toma, Juan! ¡Gafas! ¡Gafas! ¡Dame mis pastillas, mami! Juan, curate y coge ese botiquín Bueno, no importa, tengo uno ¡No, pero curate! ¡Cúrate! ¡Juan, qué vergüenza das! ¿Por qué? ¡Sí! Denigable, detestable Pero, tío Que tengo un botiquín ya, no importa Dice recursos, tío Los bobux Los bobux, tío, cero bobux Cero recursos, tío Nada Los recursos Nada ¡Ay, armas! ¡No me dispare! Sí, tío Me tiro No disparar, tío ¿Qué estamos haciendo? ¿Eh? Estoy rompiendo la ventana Ah, bueno La gente, tío ¿Dónde quiere? Podemos bajar de aquí Me estoy poniendo nervioso Sí, ahora quiere un poco ¡Ahí está! 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 ¡Hostia! ¡Que hay una moca arriba! ¿Pero cómo? ¿Cómo está ahí arriba? Ha hecho... He hecho spawn, tío He spawneado ahí Tío, como en las alturas, tío Ha hecho el turco del GTA San Andreas Hmm ¿Cómo habéis subido? ¡Ah, vale! Eh... Volando Saltando ¡Oh, la hora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡García! ¡Mato! Tiene un cuchillo, tío ¡Pum! 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 ¡Puede! ¡Quita! ¡Estúpido! ¡Tiene una pala! ¿Pero no decías que le hagan a jugar a ir un cuchillo? Bueno, es que hay cuchillo, me gusta el mucho, tío No sé porqué Ah, bueno No, ¿dónde estaba esa? Espérate Está aquí arriba Oja, tío ¡Hay un boomer, tío! Vale, cuidado Ya o no creo que si hay molotov quien quiera cogerlo aquí dentro molotov hay uno hay que prohibirlo porque son rusos como buen punto si tío ahora tiene que ser todo politicamente correcto no politicamente correcto y me caigo coño ah antes de ti tenía ese un vídeo atención buenas tardes ah me voy a garcía no 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 la witch la witch está violenta si problema no la habré disparado supongo eh tío no tiene gracia que llore que llore vale gente una cabaña una cabaña en medio de la nada ya se como acaba la peli si no me gusta la pelicula es muy genérica no 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 aquí hay munición un tan es aquí es aquí es aquí Creo que el evento de un pavente estaba tocando, eh. Te estoy pidiendo... Esta es nuestra casa del Minecraft. Muerto, muerto, muerto. ¿Os gusta la nueva casa del Minecraft, gente? Basiquita, pero... No me gusta. Curándome. Ah, esto me pega. ¿Qué quieres? Fuera. Me voy a curar, creo, eh. Buena idea. Ya, ya. Quita, vieja. Queremos el otro. Un botiquín, cogerlo. La has cogido tú, ya lo sé. Lo tengo. Cogí, Yaro. Vale, la ha cogido, Yaro. Ay, sí, es verdad, esta parte de la iglesia. Adiós, Yaro. Vale, gente, vale, vale. Hay una bomba ahí dentro. No. 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 Pero... ¿Qué haces, Juan? Hostia, no dejes que... Eh, ¿por qué no...? Eh, ¿por qué dice que hay que luchar contra una horda? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No paga de darle a la campana, tío. Me voy a volarle los huevos con la escopeta. Eso pasa en una película, era horrible. Os voy a dedicar una canción. Tocando el piano. Venga, tío. Saltear más, tío. Yo reality. Vale, 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 vale. Ah, vale, no. Pensé que era un tanco o algo por el estilo, tío. Me he sacado la campanita, hijo de puta, eh. Vale, vale, tío. ¡Quita imbécil que...! ¡Ah! ¡Hunter! 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 ¿Dónde? ¡Hunter, ayuda! ¡Ah, mata! Ayuda, gente. Me muero. Tema, no te mueras. Seguro. ¡Abre! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! Era un hunter. Era un hunter. Vete a las camas, tío. Ey, los botiquines. Tiene el save. Sí, Marto. Arriba. Tiene dos para ti. Tiene dos para ti. Venga. Un barco. Ya no llores, tío. Suena bien. Hagámoslo. Vamos, tío. No hay niñas. Que se aportó, va. Ahí. Ah, va bien. Ah, va bien. Ahí. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Y qué botiquín es ahora? Vale. Ah, pues para mí. ¿Cómo que para ti? ¿Qué tienes? ¡Marto! No, no hay botiquín. Niño, que yo soy el que lo voy a gastar, coño. Ah, es verdad. No voy con el lag que me vayaron. Déjame ya, puta. Ah, ese insulto tan... Tan barato, eh. Tan barato, tío. Es que no veo por qué supuesto. 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 Es el que se lo va a gastar es malto cuando está totalmente curado. La verdad. Me acostumbre, gente, cuando juego solo. Ah... Pobres bots. Agua, tío. Son potentes. Toma por culo los bots. Solo pienso en mí mismo. Sé lo que piensa. Ah, la verdad. Tío, el que ya no es un bot, tío. No, Marto. Marto es un bot en la vida real. Pero soy un robot. Real. Marto es un bot en la vida real. Sí, tío. Es un NPC, tío. Como Sticky. Como Sticky. Sticky Finger. Venga. ¿Y ese qué hice? No, ese no. Ese no. El stun. Eh, eh. ¿Eso qué es? Venga. Deja de disparar, ¿no? ¿Puedo? Gente, pongo bala... Si puedes. No puedes. Vale... Vale explosiva. Eh, ley un libro. Que, que cerca a mí, tío. ¡Atención! ・性 preguntó- Ti- No. Puto. Le ofreció un libro, pero no lo quería leer. Esto es gente, este resto. No le gusta... ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ah, a mí me encanta. Era mi amigo, pero lo habéis matado. Pues... tu amigo era un poco... acorde. Es que... Empezando que lo veo. Primo. Solo lo dejo porque me aburre. Tío, eso ha sido mi Adrian Gallardo. Y Jimmy Primo. Jimmy Primo. Primo harto. Eh, llaro, tío. Hay nenas de aquí, me encantan. Ya estás sin puerta. ¿Me dices? No, Adrien, compre una. Pero tío, eso... Yo te cubro, yo te cubro. No, no, no. Tanto que dices de pagar y después tú no pagas, Yadro. Tío, realmente, tío. Tú callas. Pagale. Tío, cómprate el Minecraft, tío. Pagale. Ay, me dispara. Yo no paro de dispararme, tío. Tío, ya está. Tío, Yadro tiene el ojo un poquito... ...fato, ¿no? Normal, si aquí hay unas prostitutas. ¡Ah, bueno! Yadro. Habrá aquí unos delincuentes. ¡Ah, bueno! Me encanta. Me encanta, tío. Yo era súper respetuoso como siempre. Sí, tío. Sí. Siempre siendo... Siempre siendo, eh. Siempre. Siempre siendo siempre. ¿Qué digo, tío? Sí. Ah, los zombies, tío. Vamos a cortar allá. Oye, no hay que ir por algún lado. Cuidado. Digo yo. Pues supongo que... Lo más comprensible... Por arriba. Ya. Por arriba. Vale, pero por... Ah, vale. Ah, vale. Hostia, cuidado. ¡No! ¡Qué dios! Envío especial. Especial. Especial delivery. De Amazon. Venga, voy a luchar contra él. Me voy a luchar contra él. Ah, no, ya no. Me voy a luchar con él. Ah, qué bonito, tío. Quería sacrificarme, pero... El único que me murió con las putas puestas. Para ti, un botequín, Marco. Olé. Hay que darle a esto de gente. Y yo qué. Voy a cubrirme. Tú tienes un botequín. ¿Qué botequín es ahí? Cuando quieras, le doy. Qué botequín. Hay un hokey, eh. Hay un hokey, eh. Hay un hokey, eh. Tiene que haber algún sitio que hayas resistido. La grúa, la grúa. Hay gente por aquí, por aquí. Hay gente, vamos. No, hokey. ¡No! ¿Ah, tenia bala explosiva? Yo tengo bala de fuego Ah, la has sacado, tío Yo la di, pero... Yo es que aún no la he usado Yo ya la... Terminé Yo ni me he dado cuenta que la he dispuesto Pues yo lo he... Mato lejos de nosotros Lo ha dicho, coño, lo ha dicho Ay, pues yo qué sé Es que no escuchas, tío, ¿cómo? Es que estás... Romarto, ¿por qué estás tan lejos? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no viene aquí? El que no tiene oreja Romarto, venido a donde hay que venir ¿Y qué crees que estamos haciendo? ¡Venga, ven! ¡No, no, no! ¡Venid ya! Tío, la grúa ha abierto este camino Mucho es que ya lo es súper exigente Pero luego cuando se exige a él no quiere, tío Eso, págame ¡Págame! Ahora son 50 ¡Ah! No, no, eso es lo que le vas a dar tú a él, tío No No Sí, sí Se lo debe Tomó ¡Toma la pala ya, después! Mira, me voy a sacrificar ¡No mateis, no mateis! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No mateis el demorado! ¡¿Por qué?! ¡No mateis el demorado! Sí Estoy atrapado en Yaro, tío, es enorme ¡Hostia! Yaro, te vendría bien bajar un poco de peso, ¿no crees? Es que yo soy un robot ¿Cómo bajo de peso? ¿Bajando de peso? ¿Cualquier persona? Mira Juan, mira Juan, mira Juan ¡Que soy el Conformer! No, no, bajo de peso Tío, bájate de... Voy a comer ensalada, ¿sí? Joder No me voy a poner Eso es muy bien Estoy muy bien Llevo el botiquí ¡Ah! Cuando a Boomer, tía ¡Vamos, cuidao! ¡Quita! No quiero bailar contigo Me hace falta que me cura ahí, eh Niño, niño, a sacarme, a llevarme lo corro ¡MARTOS! 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 No he escuchado nada con tanto ruido ¡Ostia, que feo el hockey este! ¿MARTOS va a morir? ¿En serio? Es que no me dejan recargar, tío ¡Pues cárgame rápido! No puedo, me queda 2 de vida ¡Bueno! Ha muerto Oye, joder El único a muerto Me encanta como se ve ahí abajo Sí, sí Por aquí no era, ¿eh? No, tío Otra vez el Gollum de mierda Cuidado eso, llevan al cuarto oscuro, ¿eh? ¡Déjame en paz, por dios! Se han llevado al cuarto oscuro, tío Limpia 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 Me esta acabando la gasolina Nooo 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 Ayuda que me Que me Como no te salvamos si hay fuego Es el del fuego Yo estoy aqui matando Si no esto es que me Ahora el acido Quita Venga Corre Corre Como se sube Me me ha sacado Para arriba Como se sube Por la escalera Por la escalera Por la escalera Ah el smoker Recargo Recargo Vale Por aqui Por aqui Corre Corre Esta aqui Le fugio Le fugio Ha entrado un no deseado No deseado Tiro vomito Que se viene ahi gorda Ay mierda Pero Marto 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 es idiota Que se me ha puesto Nooo Nooo Quiere cerrar la puerta Ha entrado Pero con todo de tarda Hay un bomber eh Venga El botiquín ese Vale Nooo El skater El skater Estoy Ostia Vale, 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 vale. Vecindario, eh. Que bueno vecindario, me gusta vivir aquí. El barrio de CJ. Ah, bueno, yo andando. Y aquí hay... Vomito. Me encanta. He escuchado que ha dicho el personaje de Gerard. Odio a los negros. No lo sé, me he escuchado. Odio a los negros. Odio a los negros cuando tenemos... Un negro en el equipo. Digo yo, que despectivo. Ah. Hola. Ah, ah, Smoker. Que voy, niño. Espérate, que hayamos un tanto. Un boomer. No importa más ese. Está muerto. Ay, que... Me ha coño en esta piedra. Espérate, 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 espérate. Está volando. Los tanques... Ahí, gente. Amuto, amuto, amuto. ¿Dónde apuntas? El tanque... El tanque... El tanque se va a hacer parkour, tío. Eh. Esperado. ¡Alerta! Asa. Ah. Eh. Casi estamos. Mira, gente. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca. Nosotre... Fuego, tío. He besado soy con el fuego, eh. 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 Soy... Soy unos pirómanos. Muy pirómanos, sí. No sé por qué. El de Notre Dame, tío. El... Eh. Qué malo. Fuera de mi caso. Estás muy lejos. Qué malo. Él te ayuda. Ahí voy. ¡Arger! ¡Arger! No, que diga. El... El Hockey. Sí. Tú, tío. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Lo debo, tío. Es que hay un molotov. Eh... Vale. Vale, esto te repita ese el final, eh. Sí, el final. Es... Estos viejos... Estos viejos son unos hijos de puta. Vale. Es que en la historia nos estafan y después nos hundan en la mierda, creo. Ah, pues que malas personas hacían. Sí. Joder, vaya mierda. Ah, viene un barco, ¿no? ¿Uso el botiquín o todavía no? Úsalo, creo. Úsalo, úsalo, úsalo. Úsalo. Sirve perfectamente el botiquín ahora. Anda, que hay un deslizador. ¿Otro deslizador, tío? Es un deslizador, niño. Es la costumbre. Hay dos, hay dos, ¿eh? Hay dos en toda la casa. ¿Hay dos deslizadores? Sí, dos deslizadores, tío. Ah, ¿por qué hay aquí esto? ¡Hostia! Un implano deseado. Está muerta, muerta. ¡Oh, yo qué hice! ¡No, Hunter! Ese fui yo. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! Ah, hostia. Gente, juro que he visto a un tan. Hay un boomer, ¿eh? Un zombie atacando a la pared. Vale, 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 vale. ¡Hustia, un gordo! Eh, no he escuchado. Muy desagradable, el gordo, el hombre. ¡No! ¡Hostia! ¡Ay, no, Arce! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Hala, ya ha roto a la pared! ¡Nos tiene que apagar el gordo! ¡Qué bonito agujero! Nos ha viajado en la casa, ¿no? ¡Cuidado! ¡A ver si le despistan! ¡No! ¡A seguirnos, da visión afuera! ¿Eh? ¡Hunter! ¡Hunter! A los Hunter, tío, yo lo odio. Son tus fanas, tío. Tienes que sale uno, tío, lo mismo. Son tus fanas, los Hunter. ¡Ay, Moker! ¡Nooo! ¡Voy, voy! No sé cómo he salvado a Juan. ¡Gamá, porque no sé cómo llegaste ahí! ¡No, no! ¡Coño! ¡Oh, mola! ¡Que no pego a Yaro! ¡Pero lo maté! ¡Pobrime, barba! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora ya, Luis! ¡Dios Luis! ¡Hala, ya no tenemos ni puertas! ¡No pasa nada, tío! ¡Estoy enfadado! ¡Nos han roto la casita! ¡No! ¡Hostia! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Dónde está el Charger? ¡Ah, un robo, eh! ¡El Jagger! ¡Aquí está el Jagger! ¡Aquí está el Jagger! ¡Ahí está el Jagger! ¡El Jagger, tío! ¡Por lo que está malísimo! ¡Ana, la velada, tío, del año! Sí, tío, la velada, del año, pero con zombies. ¡Venga, muere, muere! ¡Morir! ¡Tremendo peneje! ¡Aquí al fondo, eh! ¡En la ciudad! ¡Alter! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Voy! ¡Aquero! ¡Estoy viendo! ¡Venga, morir! ¡Venga, morir! ¡Venga, morir! ¡No! ¡No mueres! ¡Ahora no puedo moverme, tío! ¡Tank! 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 ¡Venga, coño! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Godzilla, tío! ¡Godzilla! ¡Es todo Kikon! ¡Tía, morir! ¡Mi vida por mí! ¡Cuán, que te... ¡Te quemas, tío! ¡Oy, que sube! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡No, mi casa, tío! ¡Mi casa! ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa! ¡Había volvido a por mí! ¡Hostia! ¡Cuidado que te puede lanzar fuerte y te mata, eh! ¡Ostien! ¡Hala! ¡Ah, chazo! Vale. Me han cagado los botiquines, gente. Yo tengo uno para curaros si lo necesitáis. A Juan, Juan. ¡Ah, es verdad! Si tenéis los botiquines, no hay ya. Juan, te curo. Espera, puedo ayudar. De cogerle. Bueno, sé que tienes uno, pero... Bueno, no, si tienes uno, curate tú. Lo guardo, lo guardo para cuando se acabe. García, si es... ¡Hostia! Otra vez, Hunter. Joder, gente, la casa se nos va a la verga, eh. Ya. Pues es la casa del Maika. Le hace falta una mona reforma. ¡Hostia! ¿Qué? La verdad es que los creepers no vea, se la han cargado, eh. Oye, la ayuda... Pero unos creepers... ...hormonados. Acabo de matar, ni cocados, gente. ¡Qué alegria! ¡Qué alegria! ¡Qué alegria! Me encanta como el Maika, me han bello por la cara. ¡Jejeje! Muy atrevito eso, Maika. ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Gracias! Voy a llevarme el deslizador. ¡Jejeje! 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 ¡Granada! ¡Granada! ¡Punición! ¡Uy, Jantel! ¡No! 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 ¡Ah, pues ya lo siempre, tío! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Ya, es que... Tío, ¿puedo aportar o por Marto? Es que están enamorados de mí, o yo qué sé. Es que somos los protas, tío. ¡Ah! ¡Qué pesado, tío, el otro! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesadez! ¡Olé! ¡Tiego ha sido un logro, gente! ¡Rapidísimo! ¡Yo lo tomo! ¡Ah! Encima de Juan. ¡Hostia, el tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Qué maravilla eso! Sí, hay un taquer aquí también. Que está perdido en el bosque. Sí. El taque comido. ¡Ah! ¡Me ha comido! ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene el tanque! ¡Viene el tanque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Hostia, pues! Espérate, porque viene a por mí. Viene a por mí, ahora. Joder, pero es que está hormonado. Está muerto, muerto. Está muerto, muerto. ¡Ah, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tiene que venir ya! ¡Tiene que venir ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Venga! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vale! ¡Yaro, corre! ¡Corre por tu vida ahora! ¡Ah! Pensaba que era aquí. ¡Venga, tío! ¡Yaro, deleto! ¡Venga! 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 ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Yaro! ¡Ahora, súbete! ¡Perfecto, gente! Perfecto eh No hemos muerto a nadie Oye pero... ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia? Que no tenemos un tanco mosquota Ah, que mal, que mal Deberíamos tener un tanco mosquota Tío Un hockey chico chupo chico No, no si, me sirve Un charco, prefiero yo El Chico El Chico El Chico Gracias.